¡Qué buen sabor! ¡Las páginas del futuro! ¡Petito Corsander! En el campo yo me siento bien ¡Cómo dice! No voy a sentirme si el campo es mi vida En el campo yo me siento bien ¡Y yo tengo a mi vieja! ¡Dejado el oso del segundo para él! ¡Mi carnita y mi judito! En el campo yo me siento bien ¡Cómo dice! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Para sonido para eso en el estilo! ¡Ya nos acompañan! En el campo yo me siento bien ¡Para club amantes se te pito! ¡Agarro mi mulata y me la llevo a para el campo! ¡Cómo dice! ¡Ahora las cuerdas con Samson! ¡Ahora! ¡Ay, chule! ¡Fuega! ¡Estamos con Samson! ¡La presencia del verrego sí se... Sonideros.net Apoyo total al movimiento Sonidero ¡Llegaron mis amigos de Fascinación Galáctica! ¡Ya nos acompañan! ¡Tení dice! ¡La gente de José Rey se rompe madres! ¡Con saludos de Sergio Andrés! ¡Perraco! Yo no quiero a Marihuana ¡Ya llegó mi amigo Tepe! ¡Me pegó! ¡Tepe te con Jotés en los domitones! ¡No te gustó! ¡Para Guarenguayú! ¡Cuatro, cinco, uno de la Meche! ¡Ya nos acompaña! ¡La cuatro, cinco, uno! ¡Allí en la Meche! ¡Yo me he comprobado! ¡Francamente digo yo! ¡Es Garota y famosa Maribel! ¡Ya está con nosotros! ¡Se me pegó! ¡Se me pegó! ¡Ese lado para el Chiquimix! ¡Venga, al sonido de la gente de la conga! ¡El Cerami Chiquimix! ¡Aquí espera al Pichu para el mundo! ¡Y dice! ¡El Vigel Mosquito, el Muki y Mario Borrego! ¡La C.P. de la Doctora! ¡Volte anoche me pegó! ¡Vamos a Dice! ¡En los lados de la VED de las Flores! ¡A Dario Ferrancazón! ¡Se acabe como una rana! ¡Del lado para otro lado! ¡Y dice eso! ¡El C.P. de la VED de las Flores! ¡El C.P. de la VED de las Flores! ¡Yo no quiero a Marihuana! ¡Por qué anoche! ¡Ay, ven! ¡Ay, sabor a tener! ¡Ay, con Marihuana no voy! ¡Mira qué sabor! ¡El C.P. de la VED de las Flores! ¡Con Marihuana no voy! ¡Ajá! 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 ¡Pechugas y piano, el Boris de la Meche! ¡Los Rockies se la presentan los doctores! ¡Andolera y no lo perdono yo! ¡Sí, sí! ¡Ay, con Marihuana no voy! ¡Sopra, Ulises, chicos! ¡Echale el sabor! ¡El comillo es la compada de Manchicarco! ¡Toda la banda presente! ¡Sí, señor! ¡Berraco! ¡Ay, con Marihuana no voy! ¡Dale ritmo! ¡Berraco! 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 ¡Sí, sí! ¡Berraco! ¡Sí, sí! ¡Ajá! 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 ¡Berraco! ¡El señor expresidente con Tenciona! ¡Berraco! ¡Bero mira cómo ataca el Perín! ¡Cómo saca el Perín! ¡Ahí! ¿Cómo dice ese? El Sanserín e Chupacabra, salvos dos que voy a poner, mi compadre el Jaime de la Argentina! ¡Veriguencia organizada hoy! "'Berrarco! Inicia Bueno, se acompaña Toda una leyenda, colonia, doctores Miguel Amigo Pío Y su sensación latina Echan otro gachito para mi canal El mío sensación latina Para la semana La lista, la lista y la banda de la viga Adiós Ya llegó mi canalito en el saide Inicia Otro gachito para mi amigo El colonia, la banda de la obrera Que nos acompaña Dale, reto Hoy nos acompaña El famoso castroso del patre Desde la 10 de mayo Comandante Aguirre y el rojo de los doctores Ya llegó mi canal y el dragón A toda la bandota de la leche, sí señor Ajá Verraco Vamos a bailar difícil Para amigos de Amora de Tacubaya para sonidos storm Lavad a la doctores El chile, venimos en la manta de la noche Ya llegó y es aquí Y ahora mismo el maestro Julio de Tacubaya, sí señor Las estrellas del caballero Ándale Julio Verraco Ay, con marihuana no voy Qué rico me voy con marihuana Marihuana no voy No es fratura y saculaca No es fratura y saculaca Con marihuana no voy Eres un vacilo marihuana Marihuana no voy Eso es fructíclamentiel El canotas de la pensil Ya no se acompaña, sí señor Para sonido vocabuatorio Márquez No es fructíclamentiel Familia va haciendo se acompaña Iley Yo no voy Ay, con marihuana no voy Mira que se va a acabar Ay, con marihuana El chile de la sabaleta, sí señor Ay, con marihuana no voy No es fratura y saculaca Ibai Iván Hernández en se tepito Ya no se acompaña Mami tampica No es fructíclamentiel Esa chiquita me quiere Las borrejitas Fernando Iquinka Que ver verranco y sonido borrego Para mi canal Estéreo El Chicago Surry Corregirla Ariel Martínez Discos Cali La Calma City Saludos para mi amigo Jesús el Bailador Que bueno que ya nos acompaña Un abrazo donde quiera que se encuentre La Bata de San Cebas Vamos a saludar a mi gordito Que ya nos acompaña Mi compadre Un saludo especial con cariño Su esposa Chacha baby Es que bueno está Chacha baby Es pa' vacilar Chacha baby Es que bueno está Chacha baby Es pa' vacilar Chacha Llegó mi gente de la tilapa Sancera Panchiniga Y presente con nosotros Mi amigo el perro de paino Saludos especial Hoy nos acompaña Toda una leyenda De los buenos bailadores En México Lo digo sinceramente Con mucho respeto Con mucho cariño Un amigo de muchos años Hoy nos acompaña Miran amigo El maestro Julio de Tacubaya Las estrellas del caballero Qué gusto que nos acompañe El maestro Julio de Tacubaya Sí señor Chacha baby Es que bueno está Chacha baby Es pa' vacilar Chacha baby Es que bueno está Chacha baby Es pa' vacilar Vamos adelante con música Para el famoso cachis De Chimalhuacán El Maus en Mauri El perfume de los cintanis Batilo Un saludo especial A mis hijos Tila que los quiero mucho De parte de su aparcremas Hasta la columna De los artistas Prados en Catepec En esta ocasión Un saludo a ellos Organización Pado Rojo Tepito en Arbolillo Sargento Lefreni Andair Un saludo Para la gente Que ya nos acompaña Nada más y nada menos Para el señor Alberto La familia Ferreira Hoy está presente Con nosotros Un saludo especial Nada más y nada menos Para saludar a la gente Que nos viene acompañando En esta ocasión A mi carnal Roberto Los Zambokis Que me arruma al parado Un saludo a mi carnal Que está presente con nosotros Para el Tantamos Sonideros Para el compadre Tanis de San Juan de Aragón Le enviamos un saludo Para mi carnal Padilla Nos vemos por allá Con el veintidós de noviembre Con la gente De allá de la central de Abastos Sí señor Por mi canal El famoso Padilla Saludos para el club De los vivis Que hoy está presente Con nosotros Ya nos está acompañando Y le enviamos un saludo En esta tarde social Señoras y señores Llegó la buena salsa Llegó el sabor Agárrenle a su pareja Sí Porque vamos a bailar En esta bonita salsa Que se llama y nos dice Para bailar Esta tarde Déjate ¿Cómo dice? Caminando 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 Para el campo Yo me iré Caminando Caminando Para el campo Yo me iré Si me he venido Del pueblo Al pueblo Como dice Roberto Lalo La calma Tito y sonido Bunker Barrojero y Lalo Hoy Volveré Pase hambre Pase frío La banda San Lorenzo Tensongo y Sapa Sensa Hoy nos acompaña Pase hambre Pase frío Pase la Mi cóper Amistaje Pase descanse Depase del caro Allá en la colonia Brera Quedo en mi soledad Si se ha ido El amor mío Me quedo En mi soledad El de Luco La vivis De la semana De su meracaso Lamento De un campesino Que su gran amor Perdió Si me he venido Del pueblo Al pueblo No vuelvo yo Si me he venido Del pueblo Al pueblo No vuelvo yo ¡Ajá! ¡Mira que hay de buen sabor! Las máquinas del futuro Petito Corsander En el campo Yo me siento bien ¿Cómo dice? No voy a sentirme Si el campo es mi vida En el campo Yo me siento bien ¡Incencia! Yo tengo a mi bien Dejado el lazo del segundo Para él Mi carlita y mi judío Discutir Yo me siento bien ¡Vámonos! 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 Para sonido Para irse En el camino Ya nos acompaña En el campo Yo me siento bien Para club amantes Se repito Agarro mi mulata Y me la llevo Como dice Ahora las cuerdas Con Samson ¡Ahora! ¡Estamos con Samson ya! La presencia Del Verragos ¡Sí señor! Sonideros.net Apoyo total A la casa Un movimiento ¡Incencia! ¡Incencia! ¡Mi compadre El time de la Argentina! ¡A los amigos de las gorditas Enriconcitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Incencia! ¡Ahí tiene mi gran Sonido Luis Herrera! ¡A la 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 la! ¡Ay! Venga el campo yo me siento Ahí nos acompaña mi canal Joel Venga el campo mi vida Venga el campo yo me siento La Sandy, la Sandy, la Sandy Mi niña Quimera Venga querida Venga el campo yo me siento Buenas tardes chiquis Hazme saludadas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos el pinche cali con sus dentes de cabacho En campo yo me siento Vamos dice El rock y la banda de las doctores Que venga la suelda con sabor Ahora ¿Para qué lo queremos? Juega Y dice ¡Mira que es el sancero! ¡El Raco! ¡Vamos a besarse! ¡Ajá! ¡El domanillo, el chabuelote, la mano de caracoles! ¡El Raco! ¡El chabuelote, la mano de caracoles! ¡Inicia ese! ¡Ajá! ¡El pelo de Mr. Caracas y mi canal! ¡La página de Estelio con Sánchez! ¡En el campo yo me siento bien! ¡Alla yo tengo a mi vieja, mi vieja querida! ¡En el campo yo me siento bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos pa'l campo! ¡Oh, según cuál es tu apellido! ¡En el campo yo me siento bien! ¡Alla yo tengo a mi maleta! ¡Alla yo tengo a mi vieja, mi vieja querida! ¡Y me la llevo pa'l campo! ¡Mi canal Daniel Osimo Verrago, sí señor! ¡El chule! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ontario! ¡Ajá! ¡El Sanseñí! ¡Mi compadre disciplina de Argentina! ¡Familia Voces de la Monterrumba! Como dice El braco tirador de la ciencia Llegaron los perros de la ciencia Mi compadito pa La presa hasta mi infame Dice Mi compadito el chelete de la ciencia Déjale más tu braco a mi compadre A la que quiero tanto Tania, Sofía, Matías, Zalentín y Rubínez Acampamento 12 de octubre presente El campo Chero, Hachi Amina, Ferreira y las doctores Siempre con cancha Yo me siento bien En el campo yo me siento bien Pero que bien, que bien Echale el sabor Que bien Y se en el campo Yo me siento bien ¡Mira que se cae! Balonita y Roberto, sí señor Queremos saludar a mis amigos Los apelitas del mercado del estove Un saludo esencial a ellos A mi amiga La abuela de la Valligolpes Le damos un saludo esencial Que bueno que nos acompañen Tenemos una invitación Descarga la aplicación Sonideros.net En Android Iphone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.